¡Aleluya! 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 A un pueblo de Judá, entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel del Espíritu Santo y dijo a voz en grito, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo? ¿Para que me visite la madre de mi Señor? En cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos la fiesta de la Virgen, nuestra Madre, que va al cielo en cuerpo y alma. Y me gustaría reflexionar tres momentitos muy sencillos en esta fiesta de la Asunción. Miremos un poco la fiesta de la Madre. Madre y fiesta son dos palabras que siempre deberían ir unidas. ¿Acaso puede haber fiesta sin estar la Madre? Las bodas de Caná son en el Evangelio de Juan el símbolo de la alegría, de la fiesta. ¿Y qué nos dice el Evangelio? Que allí estaba María, la Madre de Jesús. La Madre era una de la fiesta. La Madre es la fiesta de la vida. Cuando los comerciantes ponen el Día de la Madre, no nos consulten a los hijos. Para los hijos, la Madre no ocupa un día del año, sino todos los días. Todo lo que decimos de la Madre de la Tierra lo afirmamos con más fuerza todavía de la Madre del Cielo. Jesús, como Dios, nunca había tenido esa experiencia tan maravillosa. Y por eso, antes de morir, nos dejó a su propia Madre, por Madre nuestra, para que en este mundo ya no hubiera ninguna persona huérfana. La fiesta de la Madre. 2. Asunta al Cielo. ¿Y qué significa esto? Dice la Sagrada Escritura que allí ya no habrá ningún sufrimiento. Enjugará las lágrimas de los ojos y no habrá llanto, ni dolor, ni muerte. Apocalipsis 21.5 La Madre del Cielo ya no puede sufrir. Bastante ha sufrido durante la vida. Es verdad que todos en esta vida estamos en un valle de lágrimas. Pero las madres tienen un sufrimiento añadido y que viene expresado en esa imagen que aparece de una mujer, cuando leemos la lectura del día de hoy, de esa mujer en embarazo, en el Apocalipsis, a punto de dar a luz, que grita con dolores de parto. ¿Acaso grita por el sufrimiento físico? No. Es por lo que ve un enorme dragón, evocando la primera lectura del día de hoy, que se va a tragar al niño apenas va a nacer. El dolor de la madre es el sufrimiento por el hijo. Y yo diría que es el dolor del presentimiento. María sabía que una espada le iba a traspasar el alma y vio, pues, toda esta experiencia. Como las madres de ahora, con el alma en vilo en cada fin de semana, cuando se van los hijos en los vehículos, ellas se quedan en casa y se preguntan, ¿Vendrá mi hijo a casa esta noche? Bueno, tantas cosas. En la espada del presentimiento. Pienso que las madres, por aquello que han tenido en la vida, un sufrimiento añadido, también tendrán con María, la madre de Jesús, un cielo añadido. Un lugar muy cerca de María, compartiendo sus propias experiencias. Y el Evangelio también nos habla de que fue asunta al cielo, en cuerpo y alma, que es el dogma de la asunción y que hoy recordamos en este día de María asunta al cielo. Hoy, encomendémonos a nuestra Madre bendita. Dejemos que sus palabras lleguen a cada uno de nosotros y que nos podamos sentir también sus hijos. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendo sobre ti y te acompaña siempre. Deseo para ti un día maravilloso y un abrazo fuerte. Me fundo en ti, Espíritu Santo. Me fundo en el orden de tu gracia, en todo lo que has hecho y harás en nosotros, los santificantes. Ven, Divino Espíritu, haz desahogo de tu obra en el Fiat Voluntas Tua. Danos pronto a conocer vuestra voluntad para que conociéndola amemos y acojamos tu primer acto completo, el cual es la Divina Voluntad. Fiat Lucas 1.42 Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Volumen 16 Noviembre 24, 1923 Mi querer quería ser el primero en obrar en el hombre, no para otra cosa, sino para darle nuevas sorpresas de amor, de alegrías, de felicidad, de luz, de riquezas. Quería siempre dar. He aquí el por qué quería obrar, pero el hombre quiso hacer su voluntad y rompió con la Divina. Jamás lo hubiese hecho. Mi querer se retiró y él se precipitó en el abismo de todos los males. Ahora, para volver a anudar a estas dos voluntades, se necesitaba uno que contuviera en sí una voluntad divina y por eso yo, Verbo Eterno, amando con un amor eterno a este hombre, decretamos entre las divinas personas que tomara carne humana para venir a salvarlo y volver a unir las dos voluntades separadas. ¿Pero dónde descender? ¿Quién debía ser aquella que debía prestar su carne a su Creador? He aquí por qué elegimos una criatura y en virtud de los méritos previstos del futuro Redentor fue exentada de la culpa de origen. Su querer y el nuestro fueron uno solo. Fue esta celestial criatura la que comprendió la historia de nuestra voluntad. Nosotros, como a pequeñita, todo le narramos. El dolor de nuestro querer y como el hombre ingrato con el romper su voluntad con la nuestra había encerrado nuestro querer en el cerco divino, como obstruyéndolo en sus designios, impidiendo que pudiera comunicarle sus bienes y la finalidad para la que había sido creado. Para nosotros, el dar es hacernos felices y hacer feliz a quien de nosotros recibe. Es enriquecer sin nosotros empobrecer. Es dar lo que nosotros somos por naturaleza y formarlo en la criatura por gracia. Es salir de nosotros para dar lo que poseemos. Con el dar nuestro amor se desahoga, nuestro querer hace fiesta. Si no debíamos dar, ¿para qué formar la creación? Así que el solo no poder dar a nuestros hijos, a nuestras amadas imágenes, era como un luto para nuestra suprema voluntad. Solo con ver al hombre obrar, hablar, caminar, sin la conexión con nuestro querer, porque él la había destrozado y que debían correr hacia él si estaba con nosotros, corrientes de gracias, de luz, de santidad, de ciencia. Y no pudiéndolo hacer, nuestro querer se ponía en actitud de dolor. En cada acto de criatura era un dolor, porque veíamos aquel acto vacío de valor divino, privado de belleza y de santidad, todo de semejante de nuestros actos. Oh, cómo comprendió la celestial pequeña este nuestro sumo dolor y el gran mal del hombre al sustraerse de nuestro querer. Oh, cuántas veces ella lloró ardientes lágrimas por nuestro dolor y por la gran desventura del hombre y por eso ella, temiendo, no quiso conceder ni siquiera un acto de vida a su voluntad. por eso se mantuvo pequeña, porque su querer no tuvo vida en ella. ¿Cómo podía hacerse grande? Pero lo que no hizo ella, lo hizo nuestro querer, la hizo crecer toda bella, santa, divina, la enriqueció tanto que la hizo la más grande de todos, era un prodigio de nuestro querer, produjo de gracia, de belleza, de santidad. Pero ella se mantuvo siempre pequeña, tanto que no descendía jamás de nuestros brazos y tomando a pecho nuestra defensa, correspondió a todos los actos dolientes del supremo querer y no sólo estaba ella, toda en orden a nuestra voluntad, sino que hizo suyos todos los actos de las criaturas y absorbiendo en sí toda nuestra voluntad, rechazada por ellas, las reparó, la amó y teniéndola como en depósito de su corazón virginal, preparó el alimento de nuestra voluntad a todas las criaturas. ¿Ves entonces con qué alimento nutre a sus hijos esta madre amantísima? Le costó toda su vida, apenas inauditas, la misma vida de su hijo, parece hacer en ella el depósito abundante de este alimento de mi voluntad para tenerlo dispuesto para alimentar a todos sus hijos cual madre tierna y amorosa. Ella no podía amar más a sus hijos con darles este alimento, su amor había llegado al último grado, así que entre tantos títulos que ella tiene, el más bello título que a ella se le podría dar es el de madre y reina de la voluntad divina. Volumen 28 Octubre 18 1930 Hija mía de mi querer todo el valor de los actos de mi mamá celestial fue porque salían del seno inmenso de la divina voluntad de la cual ella poseía su reino, su vida, no había movimiento, acto, respiro y latido que no estuviera pleno de querer supremo hasta desbordar fuera. Los besos amorosos que me daba salían de la fuente de él, sus castos abrazos con los cuales abrazaba a mi infantil humanidad, contenían la inmensidad, su leche purísima con la cual me nutría, yo chupando a su seno virginal chupaba del seno inmenso de mi fía y en aquella leche chupaba sus alegrías infinitas, sus dulzuras inefables, el alimento, la sustancia, el crecimiento infantil de mi humanidad, del inmenso abismo de mi divina voluntad, así que en sus besos yo sentía el beso eterno de mi querer, que cuando hace un acto no cesa jamás de hacerlo, en sus abrazos sentía una inmensidad divina que me abrazaba y con su leche me nutría divina y humanamente y me daba nuevamente mis alegrías celestiales y los contentos de mi querer divino, de los que la tenía toda llena, si la soberana reina no hubiese tenido una voluntad divina en su poder, yo no me habría contentado con sus besos, de su amor, de sus abrazos y de su leche, a lo más se habría contentado mi humanidad, pero mi divinidad, yo, verbo del Padre, que tenía lo infinito, lo inmenso en mi poder, quería besos infinitos, abrazos inmensos, leche llena de alegrías y dulzuras divinas, y sólo así quedé pagado, porque mi mamá poseyendo mi voluntad divina me podía dar besos, abrazos, amor, y todos sus actos quedaban de lo infinito, ahora tú debes saber que todos los actos que se hacen en mi divina voluntad son inseparables de ella, se puede decir que forman una sola cosa, acto y voluntad se puede llamar luz a la voluntad y al acto o calor, que son inseparables la una del otro, así que todos aquellos que poseerán como vida a mi fía tendrán en su poder todos los actos de la mamá celestial, y ella tenía en su poder todos los actos de ellos, de modo que en sus besos y abrazos yo me sentía besado y abrazado por todos aquellos que debían vivir en mi voluntad, y en ellos me siento volver a besar y abrazar por mi mamá, todo es en común y en perfecto acuerdo en mi querer, cada acto humano desciende de su seno y con su potencia lo hace volver a subir al centro de donde salió, por eso se atenta y no dejes que se te escape nada que no hagas entrar en mi divina voluntad, si quieres darme todo y recibir todo. Lucas 1.43 ¿A qué le debo a la madre de mi señor que venga a mí? Volumen 34 Mayo 28 1937 El vivir en el querer divino continúa es tanto su amor que me esconde en su luz a fin de que no vea no oiga no toque más que su santísima voluntad. Esta mañana mi madre celestial me ha dado una dulce y querida sorpresa habiendo recibido la santa comunión se hacía ver en mi interior que estaba con el niño Jesús lo tenía tan estrechado a su materno corazón cubierto con sus brazos que para mirarlo y recrearlo con mi pequeño amor debía abandonarme entre sus brazos para estarme también yo unida con ellos a fin de que pudiese amar como se amaban Jesús y la mamá reina o como estaban contentos de que yo quería hacer vida junto con ellos ahora mientras me estaba estrechada con ellos la soberana reina toda bondad y ternura me ha dicho amada hija mía tú debes saber que yo soy la portadora de Jesús esto fue un don que el ente supremo me confió y cuando fue una realidad que yo tuve la gracia el amor la potencia y la misma voluntad divina para tenerlo custodiado defendido amado entonces me hizo la entrega del don esto es el verbo eterno que se encarnó en mi seno diciéndome hija nuestra te hacemos el gran don de la vida del hijo de Dios a fin de que tú seas la dueña de ella y lo dones a quien quieras pero debes saber cómo tenerlo defendido jamás jamás lo dejes solo en aquellos a quien lo dones para suplir si no lo aman para repararlo si lo ofenden harás de modo que nada le falte a la decencia a la santidad a la pureza que le conviene sea atenta es el don más grande que te hacemos y te damos el poder de bilocarlo cuantas veces quieras a fin de que quien lo quiera pueda recibir este gran don y poseerlo ahora este hijo es mío es don mío y como mío conozco sus secretos amorosos sus ansias sus suspiros pero tanto que llega a llorar y con sollozos repetidos me dice mamá mía dame a las almas quiero las almas yo quiero lo que él quiere puedo decir que suspiro y lloro junto porque quiero que todos posean a mi hijo pero debo poner al seguro su vida el gran don que Dios me confió he aquí porque si descienden los corazones sacramentado yo desciendo junto por garantía de mi don no puedo dejarlo solo pobre hijo mío si no tuviera a su mamá que desciende junto como me lo tratan mal quien no le dice un te amo de corazón y yo debo amarlo quien lo recibe distraído sin pensar en el gran don que recibe y yo me derramo sobre él para no dejarlo sentir sus distracciones y frialdades quien llega a hacerlo llorar y yo debo quitarle el llanto y hacer los dulces reproches a la criatura que no me lo hagan llorar cuántas escenas conmovedoras suceden en los corazones que lo reciben sacramentado hay almas que jamás se contentan de amarlo y yo les doy mi amor y también el suyo para hacerlo amar estas son escenas de cielo y los mismos ángeles quedan raptados por ellas y nos reanimamos de las penas que nos han dado las otras criaturas pero quien puede decirte todo soy la portadora de Jesús ni él quiere estar sin mí tanto que cuando el sacerdote está por pronunciar las palabras de la consagración sobre la hostia santa hago alas con mis manos maternas a fin de que descienda por medio de mis manos para consagrarse para que si manos indignas lo tocan yo hago sentir las mías que lo defienden y lo cubren con mi amor pero esto no basta estoy siempre de guardia para ver si quieren a mi hijo tanto que si algún pecador se arrepiente de sus graves pecados y la luz de la gracia despunta en su corazón yo rápidamente le llevo a Jesús como confirmación del perdón y yo pienso en todo lo que se necesita para hacer que se quede en aquel corazón convertido soy la portadora de Jesús y lo soy porque poseo en mi corazón el reino de su voluntad divina ella me revela quien lo quiere y yo corro vuelo para llevarlo pero sin jamás dejarlo y no solo soy portadora sino espectadora escucha de lo que hace y dice a las almas crees tú que yo no estaba presente para escuchar las tantas lecciones que mi amado hijo te daba sobre su divina voluntad yo estaba presente y escuchaba palabra por palabra lo que te decía y en cada palabra yo agradecía a mi hijo y me sentía doblemente glorificada porque hablaba del reino que yo ya poseía que había sido toda mi fortuna y la causa del grandón de mi hijo y al oírlo hablar yo veía injertada la fortuna de mis hijos con la mía oh como exultaba todas las lecciones que te ha dado y aún más están ya escritas en mi corazón y al ver que te la repetía a ti yo gozaba en cada lección un paraíso de más y cuántas veces tú no estabas atenta y olvidabas yo pedía perdón por ti y le rogaba que repitiese sus lecciones y él para contentarme porque no sabe negar nada a su mamá te repetía sus bellas lecciones hija mía yo estoy siempre con jesús pero a veces me escondo en él y parece que él hace todo como si hiciera sin mí pero yo estoy dentro concurro junto con él y estoy al día de lo que hace otras veces se esconde él en su mamá y me hace hacer a mí pero siempre es concurrente conmigo otras veces nos hacemos presentes los dos y las almas ven a la madre y al hijo quienes los aman tanto según las circunstancias y el bien que ellas requieren y muchas veces es el amor que no podemos contener que nos hace dar en excesos hacia ellas pero ten por seguro que si está mi hijo estoy yo y que si estoy yo está mi hijo es un trabajo que me fue dado por el ente supremo del cual yo no puedo ni quiero retirarme ocho más que estas son las alegrías de mi maternidad los frutos de mis dolores la alegría del reino que poseo la voluntad y el cumplimiento de la trinidad sacrosanta lucas 1 44 he aquí tan pronto como tu saludo llegó a mis oídos el niño saltó de alegría en mi vientre la virgen maría en el reino de la divina voluntad anexo 1 como quisiera que también tú hija mía acercándote a las personas y haciendo visitas fuera siempre portadora de jesús capaz de darlo a conocer y deseosa de hacerle amar después de varios días de viaje finalmente llegué a judea y pensativo fui a la casa de isabel ella vino hacia mí alegre al saludo que le di ocurrieron fenómenos maravillosos mi pequeño jesús se regocijaba en mi vientre y miraba con los rayos de su propia divinidad al pequeño juan en el vientre de su madre lo santificó le dio el uso de razón y le hizo saber que era el hijo de dios entonces juan saltó con tanta fuerza de amor y alegría que isabel se sintió estremecida impactada también por la luz de la divinidad de mi hijo supo que yo me había convertido en madre de dios y en el énfasis de su amor temblando de gratitud exclamó de donde a mí tanto honor que la madre de mi señor venga a mí no no negué el más alto misterio al contrario lo confirmé humildemente alabando a dios con el canto del magnificat sublime por por el cual la iglesia me honra continuamente les anuncié que el señor había hecho grandes cosas en mí su esclava y que por eso todos los pueblos me llamarían bienaventurada hija mía me sentía consumido por el deseo de dar rienda suelta a las llamas de amor que me consumían y de expresar mi secreto Isabel que también anhelaba al mesías en la tierra el secreto es una necesidad del corazón que irresistiblemente se revela a las personas capaces de comprender quién podrá decirte cuánto bien ha hecho mi visita Isabel a Juan y a toda su casa todos quedaron santificados llenos de alegría sintieron alegrías insólitas incluso cosas inauditas y Juan en particular recibió todas las gracias que necesitaba para prepararse para ser el precursor de mi hijo hija queridísima la divina voluntad hace cosas grandes e inauditas donde quiera que reina si hice tantos prodigios fue porque ella ocupaba en mí su lugar real si también tú dejas que la divina voluntad reina en tu alma también tú serás portador Lucas 1 46 mi alma engrandece al señor volumen 15 marzo 16 1922 hija mía se se que sin tu jesús no sabes pensar ni decir otra cosa que disparates tampoco mi querida mamá hacía nada de extraordinario en su vida exterior es más aparentemente hizo menos que cualquier otro ella se abajaba a las acciones más ordinarias de la vida hilaba cosía barría encendía el fuego quien habría pensado que ella era la madre de dios sus acciones externas nada hacían entreverlo y cuando me llevo en su seno conteniendo en ella el verbo eterno cada movimiento suyo cada acción humana de ella obtenía adoración de todo lo creado de ella salía la vida y la conservación de todas las criaturas el sol dependía de ella y de ella esperaba la conservación de su luz y de su calor la tierra el desarrollo de la vida de las plantas todo giraba en torno a ella cielos y tierra estaban pendientes de sus indicaciones sin embargo quien veía algo nadie toda su grandeza potencia y santidad los mares inmensos de bienes que de ella salían era de su interior cada latido suyo respiro pensamiento palabra eran un desahogo en su creador entre ella y dios había continuas corrientes que recibía y daba nada salía de ella que no iriese a su creador y en lo que no quedase herida por él estas corrientes la engrandecían la elevaban la hacían superar todo pero nadie veía nada sólo yo su dios e hijo estaba al corriente de todo entre yo y mi mamá corrían tal corriente que su latido corría en el mío y el mío corría en el suyo así que ella vivía de mi latido eterno y yo de su latido materno por eso nuestras vidas se confundían juntas y era precisamente esto lo que ante mí la hacía distinguirse como mi madre las acciones externas no me satisfacen ni me agradan sino parten de un interior del que yo formo la vida lucas 1 48 desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones volumen 15 febrero 22 1923 y Jesús hija mía ánimo no te abatas quien debe subir más alto que todos debe descender en lo más bajo por debajo de todos de mi madre reina de todos se dice que fue la más humilde de todos porque debía ser superior a todos pero para ser más humilde que todos debía descender en lo más bajo por debajo de todos y mi celestial mamá con el conocimiento que tenía de su creador y quien era ella criatura descendía tanto en lo bajo que a medida que ella descendía así nosotros la elevábamos pero tanto que no hay ninguno que la iguale lucas 1 49 grandes cosas ha hecho en mí el todopoderoso volumen 18 agosto 15 1925 después de esto me he puesto a pensar en la fiesta de mi celestial mamá asunta al cielo y mi dulce Jesús con un acento tierno y conmovedor ha agregado hija mía el verdadero nombre de esta fiesta debería ser la fiesta de la divina voluntad fue la voluntad humana la que cerró el cielo que destrozó los vínculos con su creador la que hizo salir todas las miserias el dolor y que puso término a las fiestas que la criatura debía gozar en el cielo ahora esta criatura reina de todos con hacer siempre y en todo la voluntad del eterno es más se puede decir que su vida fue solo de voluntad divina abrió el cielo se vinculó con el eterno e hizo volver las fiestas en el cielo con la criatura cada acto que hacía en la voluntad suprema era una fiesta que iniciaba en el cielo eran soles que formaba como ornamentos de estas fiestas eran música que enviaba para alegrar la jerusalén celestial así así la verdadera causa de esta fiesta es la voluntad eterna obrante y cumplida en mi mamá celestial que obró tales prodigios en ella que dejó estupefactos a cielos y tierra encadenó al eterno con los vínculos indisolubles de amor raptó al verbo eterno hasta su seno los mismos ángeles raptados repetían entre ellos de donde tanta gloria tanto honor tanta grandeza y tantos prodigios jamás vistos en esta excelsa criatura no obstante es del exilio que viene y atónitos reconocían la voluntad de su creador como vida y obrante en ella y estremeciéndose decían santa 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 honor y gloria la voluntad de nuestro soberano señor y gloria y tres veces santa aquella que ha hecho obrar a esta suprema voluntad así que es mi voluntad la que más que todo fue y es festejada en el día de la asunción al cielo fue mi voluntad únicamente la que hizo ascender tanto tan alto a mi madre santísima y la que la distinguió entre todas las criaturas todo lo demás habría sido nada si no hubiera poseído el prodigio de mi querer fue mi voluntad que le dio la fecundidad divina y la hizo madre del verbo fue mi voluntad la que le hizo ver y abrazar a todas las criaturas juntas haciéndose madre de todas y amando a todas con un amor de maternidad divina y haciendo la reina de todos la hacía imperar y dominar en aquel día mi voluntad recibió los primeros honores la gloria y el fruto abundante de su labor en la creación y comenzó su fiesta que jamás interrumpe por la glorificación de su obrar en mi amada madre y si bien el cielo fue abierto por mí y muchos santos estaban ya en posesión de la patria celestial cuando la reina celestial fue asunta al cielo sin embargo la causa primaria era precisamente ella que había cumplido en todo la suprema voluntad y por eso se esperó a aquella que tanto la había honrado y contenía el verdadero prodigio de la santísima voluntad para hacer la primera fiesta al supremo querer o como todo el cielo glorificaba bendecía alababa a la eterna voluntad cuando veía a esta sublime reina entrar en el empirio en medio de la corte celestial toda fundida en el sol eterno del querer supremo la veían toda adornada por la potencia del fiat supremo no había habido en ella ni siquiera un latido que no tuviera impreso en él este fiat y atónitos la miraban y le decían asciende asciende más arriba es justo que aquella que tanto ha honrado al fiat supremo y que por medio suyo nos encontramos en la patria celestial tenga el trono más alto y que sea nuestra reina y el más grande honor que recibió mi mamá fue el ver glorificada la divina voluntad Lucas 1 52 derribó a los poderosos de su trono y elevó a los humildes volumen 4 enero 14 1902 estando en mi habitual estado ha venido mi adorable Jesús y me ha dicho hija mía no puedes ser verdaderamente digno de mí sino sólo quien ha vaciado todo de dentro de sí y se ha llenado todo de mí de modo de formar de sí mismo un objeto todo de amor divino tanto que mi amor debe llegar a formar su vida y amarme no con su amor sino con mi amor después ha agregado que significan aquellas palabras ha depuesto del trono a los poderosos y ha exaltado a los pequeños que que alma destruyéndose del todo a sí misma se llena toda de Dios y amando a Dios con Dios mismo Dios exalta al alma a un amor eterno y esta es la verdadera y la más grande exaltación y a la vez la verdadera humildad después ha continuado la verdadera señal para conocer si se posee este amor es si el alma no se ocupa de ninguna otra cosa más que de amar a Dios de hacerlo conocer y hacer que todos lo amen después retirándose en mi interior he oído que rezaba diciendo siempre santa e indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos y así la he pasado oyendo casi siempre que rezaba dentro de mí y yo junto con él reina y madre del divino fía asciende asciende más arriba es justo que aquella que tanto honrado al fiat supremo tenga el trono más alto y que sea nuestra reina fiat 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 fят fiat fiat Amén.